La verdad es que hoy estamos con una altura bastante bien, estamos muy cerca de lo que establecía la media para los últimos 10 años, que según el Instituto del Agua la estadística daba que para el mes de marzo era una altura de 3,50 metros, hoy estamos con 3,08 metros creciendo y si lo comparamos con el año pasado directamente, el año pasado a esta época teníamos para el mes de marzo un promedio de 1,80 metros, o sea que estamos bastante mejor, el agua es suficiente para realizar las actividades náuticas y demás con seguridad, así que sí, sin duda que a comparación del año pasado estamos mucho mejor. ¿Es un lento crecimiento con respecto a la propia altura del río? Bueno, en los últimos días el río se ha mantenido en una etapa de crecimiento continuo, pero si bien no es mucho lo que crece en forma diaria ha estado repuntando 2 centímetros por día y el día de ayer fue 4, pero sí, ha sido un crecimiento continuo y si bien el pronóstico que da la gente del INAH dice que va a crecer una semana más aproximadamente, porque los puertos de aguas arriba, de la zona de corrientes para abajo, todavía tienen una leve crecida, para después del 20 de marzo más o menos se estaría estacionando y estaría rondando en un promedio de 3,20 metros. Ahora, todo esto se da en un contexto, en la región sin lluvia. Sí, bueno, es cierto que acá en la zona de Rosario no se han registrado grandes lluvias desde hace aproximadamente 3, 4 meses, pero bueno, en la zona del sur de Brasil, que es donde están las nacientes del río, han tenido lluvias importantes y eso es lo que ha hecho que crezca el nivel del río.